Ya que hablé de la película de la lagartija, hoy toca hablar de la del macaco Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco ¿Qué pedo hijos cómo están? Yo espero que estén muy bien Y hoy hablaremos de Kong Skull Island La película se sitúa en 1973, varios años antes que Godzilla Donde unos tipos de Monarch quieren investigar una isla recién descubierta A la que llaman Skull Island, o la isla Calavera, para los que hablamos español Y la quieren investigar porque están en busca de monstruos Al principio se les niega la expedición, pero como están en plena Guerra Fría El moreno usa la mejor excusa que había en la época Que si no la investigaban ellos, lo harían los rusos Así que el tipo del gobierno piensa Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Y aprueba la expedición Para eso se arman un equipo conformado por militares liderados por Samuel L. Jackson Un soldado frustrado porque perdieron la guerra de Vietnam Y además tenemos a Loki como rastreador Y a la capitana Marvel como fotógrafa ¿Sí? Ya lo noté Todos se lanzan a la isla, pero no es una isla común y corriente Porque además de tener una aurora boreal falsísima ¿Aurora boreal? En esta época del año, a esta hora del día, en esta parte del mundo Y ubicada específicamente en su cocina ¿Qué? Está cubierta por una especie de tormenta bien extraña Pero aparentemente inofensiva porque nuestros protagonistas pasan sin mucha dificultad Ya estando dentro hacen lo que cualquier gringo haría en un terreno extraño Tirar bombas Un clásico Y esto molestó al verdadero protagonista de esta película Kong No, no producción así, no producción Él está molesto porque están haciendo mucho ruido en su jardín Y como castigo se almuerza a uno que otro Y esto no le gustó para nada a Samuel L. Jackson No, 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 no La verdad que para nada Así que desde ese momento se hace malo Malo ¿Malo? Ay, malo Y quiere matar al chango a puñaladas También todo el grupito se separa Por un lado tenemos a Samuel L. Jackson Y por el otro a Loki y Capitana Marvel Que se encontrarán con una tribu de nativos aparentemente mudos e inexpresivos Wow Un verso sin esfuerzo Y también se encuentran con este payaso barbón Que resulta que era un soldado americano Que durante la segunda guerra mundial se estrelló ahí junto con un japonés Con el que se supone que tuvo una gran amistad Pero la verdad no importa porque actualmente está muerto Ya que lo mató un Skullcrawler Una especie de cocodrilo medio raro con la calaca salida Que son criaturas muy abundantes en la isla Porque sí, la isla está repleta de monstruos O más bien animales normales pero más grandes Como búfalos gigantes Arañas gigantes Pulpos gigantes Bichos gigantes En fin, todo gigante Pero los más peligrosos son esos Skullcrawlers que te dije Porque ellos mataron a todos los demás changos Y ahora Kong se encarga de proteger la isla Y de matar a estas cosas Excepto por uno Que el barbón lo describe como el grande Obviamente porque está más grande Muy original Muy muy original Basura humana Y que vive debajo de la isla Así que fue justo por eso Que a Kong no le gustó que tiraran bombas Porque podían despertar a este monstruo gigante Pero eso no lo entiende Samuel L. Jackson Y trata de matarlo Afortunadamente Loki y la capitana Marvel Intervienen y lo salvan Aunque demasiado tarde Porque todo el escándalo que hizo Samuel L. Jackson Ha despertado a el grande Y después de aplastar a Samuel L. Jackson Kong procede a partirle su madre al cocodrilo ese Y vaya que se la partió bien y bonito Porque hasta le sacó todo lo que llevaba dentro Que asqueroso Loki, la capitana Marvel y el barbón Se llevan a todos los sobrevivientes al punto de extracción Y todos se van de la isla El barbón regresa con su familia A la cual no ha visto como desde hace 30 años Mientras que a Loki y a la capitana Marvel Les dan un teaser de la siguiente película Híjole Pues después de haber visto Godzilla Esta película se me hizo terrible Estoy tan sorpresa como todos ustedes A ver déjenme explicarme En esta película se repite el excesivo protagonismo de los humanos Porque aunque salga más tiempo Kong en pantalla Que Godzilla en su película Sigue siendo insuficiente comparado con el tiempo en que aparecen los humanos Además esta vez la historia no me pareció nada interesante Tal vez lo único rescatable sea el personaje de Samuel L. Jackson Con su frustración por la derrota de la guerra de Vietnam Y su derrota por parte de Kong Es un buen arco de personaje Pero se ve nublado porque el personaje si llega a caerte muy mal Por lo menos a mí me cayó muy mal Y para que a mí me caiga mal Un personaje de Samuel L. Jackson Demuestra que además de ser tremendo actor Su personaje Packard es muy desagradable Y todos los demás personajes son terribles De hecho ni siquiera me acuerdo de sus nombres Así que mejor me seguiré refiriendo a ellos con sus nombres de Marvel Loki la verdad no sé para qué está aquí Creo que lo único que hizo fue dar de katanasos a los pájaros esos Pero nada más Y la capitana Marvel más de lo mismo Esta sí como que tiene una especie de conexión con Kong Porque recordemos que a él le gustan rubias Pero a fin de cuentas solo es una chica que se la pasa tomando fotos como cada 5 minutos Literal cada que aparece en pantalla está tomando fotos Está bien, ya entendimos que es fotógrafa ¿Sí? Ya lo noté Luego también está el barbón Que ese creo que se llamaba Marlow Y es el alivio cómico de la película Suelta puro chiste y de los malos, eh Otra cosa que tiene esta película es que el humor es muy malo A mí no me hizo gracia No, no, no La verdad que para nada Creo que la única parte en la que me reí Fue cuando uno de los soldados se muere Porque una araña le metió una pata en la boca Pero todo lo demás, la verdad, da pena ajena Y sobre todo porque tratan de hacerte un drama Con la historia de los humanos Si la película no se tomara en serio desde el principio Estaría bien Qué más da que hagan chistes malos Pero es que sí te tratan de vender un drama Pero bueno, la película tampoco es una mierda Porque cuando sale Kong Es tremenda Los efectos especiales son brutales De hecho creo que esta película solo se puede ver bien en 4K Porque yo la estaba viendo en HD Y los efectos no se veían en su máximo potencial Las peleas son muy buenas y entretenidas Y aquí sí se ven La mayoría de peleas son a plena luz del día Y de no ser por ellas definitivamente me hubiera dormido También otra cosa que me gustó Fueron los colores de la película Hay muchas escenas muy bonitas visualmente gracias a esto En conclusión Kong me parece una película muy aburrida Con buenísimas escenas de acción Y efectos visuales espectaculares Que es básicamente lo que se espera De este universo de monstruos gigantes Así que si lo vemos desde ese punto de vista La película cumple con lo que promete También hay que destacar que fueron por otro camino Y no por contar la misma historia de King Kong Aún así me hubiera gustado más que Kong tuviera más protagonismo Porque a diferencia de Godzilla Siento que Kong es un personaje con el que sí se podría empatizar más Si solo está él en pantalla Y por cierto A pesar de que la película no es mi favorita Yo soy Tim Kong ¿Sí? Ya lo noté Dime tú qué opinas en los comentarios Dale like si el video te gustó Suscríbete para más videos hablando de cosas frikis Yo soy Alex Y nos vemos en el próximo video Chao baby Que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.